Vaya Larín, te voy a enseñar ahora como ordeñar una vaca Si, está bien papá Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Si, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita Listo papá, ya terminé